hoy se anda afilado el sabor es diferente vamos a ocupar las próximas transmisiones ay mis disculpas pero así toca este bolado no lo grabó bien porque la cocina de la blanca solo va a ser una y y ¿Qué es el cuello? ¿Qué es el cuello? ¿El cuello? Los niños están muy bien, pero no se pueden ir ahí cayó voló si son un vergo las que andan aquí y nosotros como que éramos dundos no me dijo que estaba bajo el vidrio ahí está una vez las botas se hubiera trabado ahí cayó una y la otra llave por el otro lado si ahí está la pasada ahí está fácil la entrada aquí se hubiera ido aquí está el paso no, ahí está la pasada una cayó aquí no, aquí aquí este déle para adelante espera, espera, espera que se va a ir va va aquí cayeron dos más, mire hay 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 en el hay 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 Camine, camine, camine por acá, ¿cómo? Se huellen aquí bastante. Por ahí cayó, amigo. Por ahí, por ahí. Por ahí, bóscala. Por ahí, bóscala. Por ahí, bóscala. El desfile. Me voy a caer. ¿Y con el caja? El desfile. Casi quitar. El desfile. 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 Empresa. en qué tienda los pueden encontrar los pueden encontrar miren amigos en cómo se llama en almacenes bow tiene varias sucursales ustedes lo pueden buscar ahí en facebook ahí busquen hay varias sucursales me parece que es san salvador santa ana metapan creo que san miguel y se ampe la pata y para que sí está crecido como suena el agua para arriba estaba transmitiendo por la página de nueva concepción el salvador hace un momento pero me quedé sin internet iba a comprar más internet pero me di cuenta que también te es un saldo si les derriza cuando se plantean así molestos y la mano estaba como el dijo que lo cuidáramos yo lo cuido con todo y solo tres cosercas sabía y las otras botó y ya le echaron sal si ya le echaron un poquito pero me lo vamos a echar con tomé ahí viene el tomate el chile la cebolla jalapeño nos hizo falta jalapeño enlatado para que amarre para que amarre y cuatro tomates me dieron por el dólar no es el tapuño aquí ya tienes preparado ya no es el tapuño y usted en la bolsita está en la bolsita hay mis disculpas pero si se me cortó la transmisión amigo desgraciadamente y pues hay después voy a poner más internet voy a comprar más saldo para ir comprando más internet pero me paleteó limpio a veces se preguntan por qué no me acerco tanto donde yo graban vaya si yo me acerco alrededor de un metro de la cocina se calienta mucho la cámara y y ahí está el chit el chit de la tía lucha antes cuando cocinaba alguien le decía chit al que cocinaba ahora que el cocina ya no lo dice no le voy a ayudar porque soy vergon no porque a mí no pertenece la cocina no que usted y no usted se leía por esto pues no usted no jajaja no ya no le eche porque ese va a botar el aceite todavía si ahorita no le eche que rico huele ya va a venir por ahí ya va a venir por ahí ya va a venir por ahí y ya va a venir por ahí y 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 va a creer que acabo de zampar 10 pesos de saldo y no me dieron ningún beneficio nada nada ni siquiera dos días de facebook gratis ni whatsapp gratis nada y son una porquería antes daban esos beneficios esos beneficios y 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